Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas Y esta vez no estamos con Edu, pero su canal está en la descripción, espero no olvidarme Y quiero que os paséis y os suscribáis, que le deis un pedazo de sorpresa Porque se lo merece chicos Vamos a abrir sus recompensas sin que él las vea O sea yo le dije, ¿quieres que te las abra de sorpresa? Y me dijo, bueno pues como tú veas Así que nada chicos, vamos a abrir sus recompensas Vamos a abrir las mías y a ver si tenemos suerte Hay jugadores interesantes Vamos a por ese Sou y ese Lewandowski Rivals, a ver que ha hecho en Rivals Vamos a ver, Edu, ¿te has comportado? Yo no le voy a coger intransferibles Yo lo siento Edu Pero... no te voy a co... es que claro Es que... se hace SBCs Quizás quiera un icono Venga va, le vamos a coger intransferibles Voy a ser cagao Yo quiero que le salgan muchas cositas Tiene dos sobres Ultimate Tiene dos Mega Sobres Así que Edu, mucha suerte tío Y suena aquí esto Vale, después de la interrupción del Skype Intransferibles Vamos a Food Champions Ha hecho oro 1 Ha pecheado Yo creo que por eso ha preferido Que las abra yo solo Así que bueno Pues dos sobres de 100.000 Dos de 125.000 Dos Mega Sobres Y... Tiene uno de EVE asegurado El Team of the Week Y se lo voy a abrir Sí, 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 sí Venga, mucha suerte Edu Desde aquí te pido suerte Mientras estás durmiendo Sí Tiene un trenorte Tiene tres Tiene uno de los lakes En el momento Y después dos Tiene un buen Tiene dos Tiene dos Tiene uno Gracias. 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 Llama a Esports y pregúntales ¿Qué le pasa a tu cuenta? Porque es que salió un mes y al principio Hemos sacado buenos rojitos Pero es que últimamente ¡Uf! ¡Uh! ¡Dobel caminante! Dos caminantes, bueno Esto si lo ve Edu Sería la hostia Sería la hostia, pero la verdad Bueno, vamos a ir a mi cuenta, chicos Bueno chicos, pues ahora sí Estamos ya en mis recompensas No sé si quedaría en clasificación 2 Sí, correcto Transferibles A ver si tenemos algo más de suerte Que en la cuenta de Edu Porque sinceramente, sí, han salido dos caminantes Pero ha sido un pedazo de robo Vale, yo quedé oro 2 En FUT Champions, la verdad Pues bueno, hubo el bajón Que hay cada semana Ese bajón extraño, el cual pues empiezas a perder Partidos de locura Pero bueno A ver, Pau López, ¿no? Sí Sí, bueno, da igual Ahora da igual Si todos estos son para entregar Pero bueno Pau López y aquí Lewandowski Voy a coger Bueno, Dante Oye, bueno Bueno, pedazo de recompensas, chicos Dante y Pau López Bien Vale, justo lo que yo quería Es que no, no, no sé No sé Yo es que cada semana Ea me pone lo que yo quiero, tío Vale Sobre oro único ¿Qué cojones es esto? Sobre oro único Último Vale Estos Nada Venga, va Sobre de oro único, chicos Sobre de 25.000 Y bueno, pues eso Un sobre de 25.000 Tal cual O sea, tal cual O sea, no hay más No hay más Ni camina Ni panela Ni nada Vamos a por otro Tenemos el de 50.000 Que este lo conseguí ganando 4 partidos de FUTDRAFT Ya sabéis, en directo en Mixer Tenéis mi Mixer en la descripción Espero que os paséis Y que me sigáis Para poder ver los directos Ya que, pues en Youtube Pues no los hacemos Bueno Bueno Saúl Saúl Que había venido el Manchester A preguntar por Saúl ¿No? Decían Es que al Atleti, no sé Le quieren robar siempre Los jugadores Me cago en la hostia Vale Eh... Ok Vamos a por otro Eh... El sobre de oro Que nos han dado ahora Espectacular Impresionante Madre mía Vale Ojo Oh, y paneles Madre mía En un sobre de oro Jiménez Bueno 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 Otro que también se van a llevar Del Atleti Yo no lo entiendo No lo entiendo, tío Vale Pues nada Pues la verdad Este sobre ha estado Casi mejor que el otro Bueno, no Porque Saúl es 85 Vale Eh... Megasobre único, chicos Después Pues el de 50.000 Y por último El de 100 Vale No, eso es lo único Eh... Paneles, ¿no? Sí Vale, 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 vale El de dos paneles Keita, Navi Keita Ahí está Me importa Me importa ver su carta Porque sinceramente No es una carta La cual digas Joder Que yo quiero que me salga Navi Keita No No A no ser que esté especial Otro sobrecito Oro Madre mía, chicos Pero bueno Me están dando Los mejores sobres Aquí de regalo O sea ¿Será mejor este que este? O sea El de regalo Que el que... Espectacular Tres únicos, chicos 24 artículos No camina Lógicamente No panela, tío No panela Ahí está No, este no era tan bueno Cochinelli Bueno, va Sobre de 50.000, chicos No confío Ay, que camina Que camina Chicos Uh Oh Españita MCO Isco Oh, bueno David Silva Vale, vale, vale Bueno, pues el De ganar cuatro partidos De FUTRAF Ha dado Los caminantes Que necesitábamos No Vale, ya está O sea Silva y lo demás Mugre Es que Era de esperar Esto lo intercambiamos Todo Y los que Por lo menos Hagan las monedas Vale Y vamos a ir a por el último Que ya es transferible Ese ya Pues aquí se viene La bajada Aquí, hombre Si nos salió un caminante De 89 En el de 50.000 En este Ebolita ¡Claro que sí! ¡Vamos! Alan ¿No se han salido Todos los del Atleti? No nos podemos quejar La verdad La verdad No nos podemos quejar Que Esto es la hostia A ver Chicos Chicos Ay, 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 ay Que sobre Bueno chicos Pues por aquí Dejamos las recompensas Ya sabéis Si queréis que os roben Jugad 30 partidos Los fines de semana Sufrid Que la cabeza Os explote Y luego pues mira Os roban así Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Dejad un like Suscribíos Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chau 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 Gracias por ver el video.